El Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo Y en esta cena pascual Demos memoria a Jesús El gran paquete del Señor Que viene a darnos su amor Adorale en su divina presencia A la hora de estar de cara a cara con su amor Adorale es el cuerpo de Jesús Adorale en su divina presencia A la hora de estar de cara a cara con su amor Adorale es el cuerpo de Jesús Somos el pueblo que Él escogió para quedarse Para quedarse Reconocemos su amor En cada comunión El gran paquete del Señor El gran paquete del Señor Que viene a darnos su amor Adorale en su divina presencia A la hora de estar de cara a cara con su amor Adorale es el cuerpo de Jesús Adorale es el cuerpo de Jesús Adorale en su divina presencia Adorale es el cuerpo de Jesús Adorale es el cuerpo de Jesús Adorale en su divina presencia Adorale es el cuerpo de Jesús Adorale es el cuerpo de Jesús Adorale es el cuerpo de Jesús